Querido diario, hoy es el primer día de curso. Estoy muy nerviosa, pero al mismo tiempo estoy muy emocionada porque Hikari va a ir conmigo a Yamato Hikeskyui. Nos ha costado mucho entrar, pero dicen que para poder ir a las mejores universidades tenemos que ir a este instituto. No sé quiénes serán nuestros compañeros de clase, pero seguro que son gente muy agradable. Y este verano ha sido maravilloso, por fin he podido cantar en público, aunque iba disfrazada, pero yo sé que mamá estaría orgullosa de mí también. Mi sueño es ser una cantante como yo era ella, aunque no soy capaz de cantar en público ni de decirle a nadie que amo cantar. Seguro que se reirían de mí y tan solo quiero pasar desapercibida. Este año viviremos en la residencia de estudiantes, espero que papá no me eche mucho de menos. Después de unas vacaciones en Tokio, creo que por fin ni he visto sonreír. ¿Qué? ¿Pero ya es esta hora? ¡Oh, Dios mío! Voy a llegar tarde el primer día de que hace que vergüenza todo el mundo se me quedará mirando. A ver, tengo que coger las cosas, aquí tengo las instrucciones de cómo llegar. Todo esto me lo tengo que ir guardando, la máscara es muy importante. Esto para disfrazarme, mi conejito, no puedo dar ver si mi conejito hay un poquito de dinero. Tranquilízate, Meiko, tranquilízate, seguro que llego a tiempo. ¡Venga, vamos! Por cierto, soy Meiko Sato, estudiante de primera de Ayamata High School si llego a tiempo. Llego tarde, llego tarde. Mi primer día llego tarde. Todo el mundo se va a quedar mirándome. No me he encontrado con nadie. A ver, a ver, regájate. Tenía que ir, ¿ahí aún no? ¿Ahí es por aquí? Vaya, sigo por aquí, sigo por aquí. Oh, no hay nadie por los pasillos. Oh, la puerta está abierta. ¡Hikari-chan, ya estás aquí! ¡Hola! Ay, tío, eh, ¿puedo pasar? Madre mía. Juro Nakahara, el profe, parece un poco serio, pero yo sé que en el fondo quiere mucho esos ayuntos. Bueno, venga, va, pasa. Pero la próxima vez ya verás. Muchas gracias. Aquí, aquí. Ay, ¿cómo te haces el verano? Hikari-chan Naka, es mi mejor amiga y yo quiero mucho, mucho, mucho. Genial, luego te cuento. Bye, bye, eh, oh. Bienvenidos a la prestigiosa Yamato High School, como ya sabéis. Bueno, pues en este centro valoramos mucho la puntualidad, el orden y el respeto. Hinta Hashimoto, este chico es bastante serio. A veces, incluso, me da un poco de miedo. ¿Por qué me miras? Eh, eh, por nada, perdón. ¿Por qué siempre se da tan arriesgo? Bueno, eso ya lo sabéis. Masao Fujiwara fue mi compañero en primaria y siempre se pasaba el día intentando dormir. Voy a contarle bien, dormido, con los ojos sabios. Bueno, y aquí os dejo un plano de dónde están los sitios, el instituto... Con permiso. Juno Yamato, y lo único que sé de ella es que sea hija de director. Espero que podamos ser buenas amigas. ¿Dónde están los...? Hola, buenos días, Yuna. Puedes pasar, siéntate. ¿Esta chica no lleva uniforme? No. Bueno, aquí os dejamos unos planos... Aquí os dejamos unos planos de dónde está la residencia femenina, masculina, profetería... Bueno, ya sabéis. ¡Muchas gracias! Y bueno, Yuna, la próxima vez, si traes uniforme, mejor. Pero bueno. Vale. Y bueno, ya sabéis. Y ya, bueno, ya os podéis acomodaros, prepararos, que mañana empiezan las clases en serio, ¿vale? ¿Las clases en serio? ¿Y son muchas? Bueno, bastantes. Vale. ¿Tú estás preparada? ¡Sí! Es emocionante, ¿no? Sí, un nuevo curso, un nuevo instituto y... Sí. Bueno, profe, ¿podemos irnos ya? Sí, podéis iros. Gracias. ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola. Juno, estás muy guapa. Hola. Yo me llamo Meiko, encantada. Encantada, supongo. Yo soy Hikari, encantada. ¡Qué bonito, Dios! Sí, es... Muchas gracias. ¿La tela es preciosa, ¿es seda? No. Bueno, vamos a la residencia femenina. ¿Sabéis ir? Eh, la verdad es que no. No. Vale, seguidme. Vale. Hasta... ¿Ya se ha ido Hinta? Hasta ahí. Esto, eh... ¿Cómo te ve verano, Hinta? Bien, gracias. Vale. Bueno, hasta luego. Adiós. Ay, qué cansada estoy. He venido corriendo porque he salido tarde de casa. Vosotras ya estabais aquí... Ay, no. Ella ha llegado todavía más tarde que yo. Es verdad. Y el profesor no le ha dicho nada. Es verdad. ¿Por qué no te ha dicho nada el profesor? ¿Por qué debería decirme algo? Porque... Eh, has llegado tarde. ¿No estás emocionada? Sí, por fin voy a ver mi habitación, aunque no es como ya mía de mi casa, que... Pero mola, sin padre, sin reglas. Es verdad y... Diversión. Pero también me da un poco de vergüenza porque va a haber chicos por aquí y no sé si se vienen para la residencia o algo. Los chicos no están aquí. La residencia femenina está muy lejos de la de los chicos. Ah, ¿ah, sí? Sí. Te conoces muy bien todo este sitio, ¿verdad? Claro, me he criado aquí. ¿Eh? ¿Y eso? Pertenece a mi padre, a mi familia, durante generaciones. Oh, Dios. Oh, Dios. Es que hay hija de director. Tenemos que tener cuidado de tratarlo bien. Es que su familia es muy famosa. Sí, y tienen mucho, mucho dinero. Supongo que por eso puede tener un kimono tan bonito. Sí. Bueno, tenéis vuestras habitaciones por aquí. No sé cuál os ha tocado, ¿vale? Sí, a mí me pone que a mí es y a dos. A mi lado, uno. ¡Guau, estamos al lado! ¡Ay, qué suerte! ¿Cuál es ya tuya? Esta. Ah, vaya. Y... ¿No podemos... ¿Pasar? ¿Pero? No. No. Bueno. Todo a su debido tiempo. ¿No quieres venirte con nosotras a verlas? Sí, te enseñaremos a nosotros. ¿Me invitáis? Sí. Sí, qué bien. ¿Vemos primero a la tuya? Vale. A ver. Ay, tengo miedo. Ya llegaron... ¿Habrán llegado tus cosas ya? Sí. Ay, qué bonita te ha quedado. ¡Oh, mi sofá! ¡Oh! Que lo tenía en mi habitación antigua. Aquí podemos ver... Así no se arde menos. Sí, podemos ver series y cosas. Sí. Qué guay. Aunque hubiera preferido una tele más grande, pero bueno. Hago salgo. A mí me parece precioso. Aunque el cuarto es un poco pequeño, yo creo que aquí vamos a estar muy cómodas. Y podemos hasta hacer fiestas de pijamas. Ah, sí, sí. Igual. Se llama Nemo. Nemo. Como el de la peli. Qué nombre más bonito. Bueno, ¿vamos a la habitación? A ver. A ver. La voy a cerrar. Sea dos. Aquí está. Sí, está justo como yo ya quería. ¡Guau! ¡Ah! Ay, Dios mío, tienes un espejo. Sí. Así podemos vernos. Qué guay. Hay una cama. Y aquí puedo pintar para rellajarme. Anda. Además, tengo el cuadro que traje. Tengo que poner uno nuevo para poder pintar. Y nada. Sí, un hito no. ¿Te gusta pintar? Me gusta mucho, mucho pintar. Aunque me gusta más... Pintar. Pintar me gusta mucho. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿A mí? De todo. ¿De todo? Sí. De todo suena muy extraño. ¿Extraño? Sí. ¿No hay nada en particular que te guste? Bueno. Hago muchas cosas. ¿Te gusta pintar también como a mí? Más que pintar la caligrafía japonesa. ¿Haces kanjis? Kanjis, sí. ¡Qué guay! Pues me tienes que enseñar porque mi caligrafía es maísima, maísima. Bueno, tenemos clase de kanjis. Sí, por eso, para poder hacer yo mejor. Bueno, tampoco es necesario. Si es necesario, somos japonesas, tenemos que seguir la tradición. Sí. Sí, bueno. Bueno, chicas, se ha hecho de noche. Yo creo que deberíamos irnos a dormir, ¿verdad? Sí, que mañana hay que levantar de temprano, a las cinco. Sí, y mañana nos tenemos que poner al día. Sí, bueno. Me tienes que contar todo. Sí. Bueno, chicas, que descanséis. Voy a subir. ¡Hasta luego! Buenas noches. Ay, qué cansada estoy. Oh, debería guardar todas mis cosas, ¿verdad? Pero no sé dónde os voy a poder guardar aquí. Vamos a ver, este armario parece muy chiquitín. Y por aquí tampoco. Ay, supongo que mañana debería comprarme un armario nuevo. Pues nada, creo que hoy ha sido un día bastante agotador, pero me gustaría escribir en mi diario. Querido diario, aunque el día ha sido un poco duro, la verdad es que he hecho una nueva amiga. Oh, eso creo. Se llama Juno y Hikari duerme en habitación de hallado. Estoy tan, tan, tan feliz. Además, mi profe es bastante divertido. Él piensa que es serio, pero a mí no me lo parece. Hay que no consigo entender esa quinta. A veces es tan serio y antipático, pero no sé, hay algo en él que me gustaría descubrir. Ay, qué sueño. Primer día del instituto superado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!